El club del autobuelo antiguo de Jalapa Mucho a promover este tipo de vehículos Y que los niños, que las familias Principalmente los niños vuelvan a O vean como eran los autos anteriormente Es algo que los niños, la verdad, disfrutan mucho Ya se hizo hace dos años Esta es la segunda edición Y bueno, la verdad es que tuvimos mucho éxito Y esta vez, pues, junto con Gabriel, con Jass, los más integrantes Bueno, pues otra vez nos estarán acompañando Y bueno, los invitamos a que asistan ¿Qué día? ¿Dónde? ¿Horarios? ¿Cuántos autos? Pues gracias a la invitación de nuestro amigo Director de Desarrollo Turístico y Comercio de Ejipo, Javier Seguiray El club del automóvil antiguo, pues, se une a la convocatoria Y apoyando a los pueblos mágicos El día 6 de abril Haremos un recorrido por las principales calles Avenidas de Jico, Veracruz Pues, la verdad, es una fiesta De la zona, del pueblo, de las familias, los niños Todos salen a saludarnos Y, pues, promovemos la gastronomía La arquitectura, todos los atractivos de Jico Que vamos a ir recorriendo en sus calles principales Y, pues, el turismo también es un motivo De que hacemos el llamado por nuestros coches Que se han mantenido en su estado original Sin modificaciones Son vehículos de más de 35 años Y estamos convocando también A quien tenga autos de los ochentas hacia atrás Pues, que estén en condiciones de circular No va a haber ningún costo de inscripción ni nada Simplemente llegar allí el sábado ¿La calle la del sábado no vamos a hacer? Se va a dar un recorrido Un mapita de las calles Y ahí nos vamos a enfilar Y va a ser, este, pues, totalmente un día Un día de fiesta Siempre son eventos familiares Y, pues, el gusto de que la gente pueda apreciar Estos autos que los miembros del club conservamos Sin modificar Y, bueno, no lo hacemos con fines de lucro Sino que, pues, nuestra alegría Nuestro gusto es compartirlo en estos eventos ¿Cuántos vehículos estiman que participen? Pues, están inscritos más de 50 autos Vamos a ver que todos estén en condiciones Para que puedan hacer bien el recorrido Pero, sí, va a ser alrededor de 50 o más Yo voy a hacer el recorrido Y luego ya la exposición Así es Vamos a hacer un recorrido Y, después, nos estacionamos en la calle principal Y, ya, nuestra dirección de turismo Nos asigna los lugares Para que la gente pueda ir recorriéndolos Durante unas horas Y, ya, nuestra dirección de turismo Y, ya, nuestra dirección de turismo Y, ya, nuestra dirección de turismo